1, 2, 3, 4, 3, 5, 5, 6, 7, 1, para acabar el 2 será un cross por delante y 3 será media vuelta y 3, 4, 3, 5, cross and cross. ¿Qué tal? Esta es la parte un poco más complicada. Veníamos del 7, 8 y 1, 2 y 3, 4, 3, 5. Esta parte es la más complicada de todo el baile, esta es la que menos práctica tenemos porque no es muy habitual. Por tanto, hacíamos el 7, 8 y 1 y 2, cross and cross. Va, que nos quedan 6 y 7, 8. ¿Ya nos ha acabado? Mira, vámonos. 8 y 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8 y 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2 y 3, 4 y 6. Acabamos. 6, 6, 7, 8 y 7, 7, 8 y 7, 11, 12 y 7. ¿Qué tal? Nos vemos con... Hacemos una parte más El B, repetimos el A Y a ver qué sale El B Hemos venido cerca 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 y 1 2 y 3, 4 y 5 6 y 7 8 y 1 2, 3, 4 y 5 6, 7, 8 y 1 2 y 3, 4 y 5 6, 7, 7, 8 Y empezamos con A Vamos a repetirla No haremos nada, A no, sino haremos A ¿Sí? Y ya le queda Y a poner una música 7, 8, 1, 2, 3, 4 y 5 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8 Y ya es vos Con los dos Kinks Y el 6, lo cual Paso media tripla Paso en los Naps Y detrás Y cruzamos, giramos, giramos Parcero, rock Cross and cross Rock Y el 6, el grande Paso, media, media, paso, media Y tripla Y un, y dos, y tres And touch Pas, touch, pas, cuatro Pas, y pas, y pas, y pas Poin, poin, poin Hoi, paso, rock Diagonales Volvemos Paso media, paso, rock Y mambo Y mambo, mambo, mambo Pas, pas, pas A media 7, 8, y 1, 2, y 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8 Y empezaríamos otra vez ¿Qué tal? Yo soy el que es fresquísimo Para los Kinks está bien Para la avenida Mi mamá Que no haya sentido Haremos A A repetir B A B A B A B A B A B A B A B Yo no miro, eh Yo no miro Te tengo spot Con menos Después Así De Che 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 Bueno, se cambió la coleta y me quedó a otra coleta. ¡Vamos! 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 ¡Las redes! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 y 1, 2, 6, 7 y 1, 2, 6, 7 y 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Denta! 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 ¡Vamos! 2 1 y nalante Ah 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 Ahora 1 1 2 2 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La B! ¡Gracias!